Él es Juan Mareco, tiene 19 años y es de la ciudad de Concepción. Es mozo y canta desde los 16 años. Anhela en convertirse en un gran cantante y artista profesional. Es fan de Kea y su debilidad son las tortillas con mandioca. A continuación nos canta esta buena canción. ¡Vamos! No, 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 no. Es reloj. Hace un par de fechas no sé dónde estás. Te llamo por teléfono, no me contestás. Me dejaste tirado y no hablamos nunca más. Es obvio, no te dejo de, todavía no te dejo de amar. Pero ya te voy a superar. Te juro que por vos yo no voy a llorar. Hoy voy a tomar. Y con el monete voy a casar. Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto. Pero mi corazón no te lo comparto. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto. Pero mi corazón no te lo comparto. No, no, no.